Este tercer festival literario que se llama Gustavo Reldán tiene las características de ser un espacio abierto a la palabra en distintas expresiones artísticas, poéticas, estéticas y es un momento de encuentro con niños, padres, docentes para poder disfrutar de lo que es la literatura. Este festival está articulado desde CUNY y el Ministerio de Educación de la Nación y tenemos distintas propuestas, entre ellas por ejemplo un diálogo abierto con escritoras como Laura de Betach y María Teresa Andrueto después tenemos murales, realización de murales colectivos, talleres de camishibay propuestas que tienen que ver con distintos diálogos con autores al mismo tiempo otros tipos de talleres para que los chicos jueguen, escriban, lean y hay historias teatralizadas, también participa Paca Paca con un espacio de juego y la banda de Paca Paca va a ser un cierre musical y hay también una serie de editoriales que también presentan sus propuestas se suma la Biblioteca Nacional, el Bibliomóvil de Conavip y también desde el Programa de Educación, Arte y Cultura del Ministerio de Educación van a estar instalados ahí en la puerta con propuestas de talleres la idea es que haya, es una mirada lúdica sobre la literatura y la palabra escrita no creemos que los chicos cada vez lean menos, creemos que tal vez hay otro formato en algunos casos, en los adolescentes tal vez lean más en pantallas que en libros pero están leyendo y también es, bueno, este año para el Ministerio la política central es la lectura y eso también se complementa con la cantidad de libros de colecciones literarias, colecciones de aula que se entregan en todas las escuelas del país es decir, están dadas las condiciones para que los chicos cada vez lean más porque ya no podemos decir que en las bibliotecas argentinas no hay material